con el Secretario de Seguridad, Marcelo Virne, que nos va a contar un poquito cómo fue su fin de semana, el de la Dirección de Seguridad y también obviamente de la Dirección de Monitoreo y de Tránsito, que bueno, habiendo festejos como hubo de las fiestas del pueblo y vimos muchos accidentes y muchos inconvenientes, queremos que nos cuenten cómo les fue a ustedes y cómo vieron esa situación. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, sí, tuvimos una seguidilla de eventos importantes como fue el de Parque Tobin el viernes a la noche, después tuvimos el desfile el día sábado por las calles de la ciudad. Bueno, lo del Parque Tobin hubo dos aprendidos por resistencia a la autoridad y uno de ellos está actualmente alojado en la comisaría por lesiones graves, porque a raíz de la gresca y la intervención policial le dañó la nariz a uno de los policías. Y bueno, fueron detenidos en ese momento, también se retuvo un equino que andaba deambulando por la zona del balneario, en el mismo momento que se estaba llevando a cabo el evento del Tobin, imaginate con el riesgo que significa eso, pero también lo que quiero decir es que se le intimó a que cesara el paseo con el animal por la zona ribereña y todo lo demás. Hizo caso omiso, terminamos sacándoselo con algunos empujones y algunas... Después el día sábado se llevó a cabo el desfile gauchesco con los cortes de tránsito que se hizo desde la calle Buenos Aires y Defensa hasta Buenos Aires y Valcarce. Déjame decirte que la gente colaboró con el desalojo de los vehículos que tenían estacionados más que nada sobre la Buenos Aires. La gente colaboró con el vallado que se hizo enfrente de la Plaza San Martín, que uno lo ha hecho obviamente para evitar accidentes y más que estamos hablando de animales que desfilaban. Y bueno, después tuvimos una seguidilla de accidentes graves, tuvimos un accidente grave en la madrugada del sábado, de las cuales participaron dos motos, de las cuales la mayoría son menores de edad, de las cuales en una iban tres a motos. Policialmente está esclarecido en lo que respecta a la identificación y a los participantes de ese evento, pero tenemos un problema y es grave, ¿no? Que tenemos una persona que está con riesgo de vida en este momento, quizás hay una posibilidad de que evolucione favorablemente su salud, pero a nosotros nos preocupa el hecho en sí. Hay inconductas que uno no las puede manejar, porque ya hemos pedido de ayuda a la sociedad y a los padres más que nada, pero bueno, hay una derivación al centro hospitalario, el centro hospitalario tiene una demanda importante económica para la atención, para las intervenciones quirúrgicas, para las prótesis y todo lo demás. Y bueno, como yo te decía, policialmente se esclareció, ya se sabe cómo sucedió, hay imágenes y todo lo demás, o sea que por un lado eso lo vamos a apartar, pero por otro lado parece como que no podemos corregir los procederes que tienen los jóvenes, ¿no? y en el día de ayer, domingo a la tarde, lo mismo, tres accidentes uno atrás de otro en distintos lugares, de los cuales los participantes son las motos, en uno de los accidentes iban jovencitas de 13 años de edad, y la verdad es que desde nuestro lado estamos haciendo operativos, en la calle para descomprimir esta situación, no son señales de hostigamiento ni de persecución, sino que son formas de tratar de que anden en regla, pero pareciera que no es suficiente. Entonces, uno se plantea que si bien la moto es el medio de locomoción que tienen la mayoría de la gente quizás para concurrir a sus lugares de trabajo, también se la están dando a criaturas, que salgamos del ámbito donde legalmente no tienen nada, obvio, no tienen nada, no tienen licencia, no tienen nada, está bien, pero tampoco tienen conciencia del riesgo, estamos hablando de personas heridas, estamos hablando de personas que en su juventud ya están sufriendo las consecuencias físicas que se podrían evitar. Y bueno, seguimos con el tema de hacer la prevención, y la única forma que la encontramos es tratar de interceptarlos, los que no están en reglamento o en regla para circular, se les despojará de la moto, y es una cuestión de que recurrimos a los mayores adultos que son los responsables reales de los motovehículos, que ayuden en esta tarea. Estamos en una época del año complicada, complicada porque, bueno, hay días de extremo calor que se nos avecina, eso inevitablemente hace que la gente circule, que esté en la calle, que ande, porque no se va a descansar, porque el mismo calor inclusive a lo mejor no se lo permite. Pero es complicado, está bastante áspero, por decirlo de alguna manera. Bueno, eso es lo que veíamos, ¿no? Este fin de semana fue un fin de semana muy movido, sobre todo en estas cuestiones. ¿Cuál cree que es el problema? Digo, habló de que los progenitores o los adultos no le den las motos a los menores de edad. También el hecho, tal vez, se necesita más control o se necesita más personal o se necesita más conciencia o se necesita, por ejemplo, que los concejales también trabajen en pos de alguna ley o alguna norma que controle de alguna manera el tránsito y se eviten este tipo de accidentes o de situaciones. Mirá, nosotros, o sea, hemos doblegado los esfuerzos en lo que respecta a la parte humana, estamos diciendo, ¿no? Hemos doblegado los inspectores de tránsito, o sea, los hemos recargado en su turno para, precisamente, para tratar de paliar esta situación. La ley de tránsito es clara, no necesitamos reformar la ley. La ley de tránsito es clara. Lo que sucede es que, ante estas inconductas que están ocurriendo y a esta provocación que están ocurriendo a no cumplir las normas, a escaparse, a reírse, a insultar, pareciera que va acompañado de un jolgorio de publicaciones en las redes y todo lo demás. Los inspectores de tránsito están trabajando a conciencia y de acuerdo a las directivas que uno les da en lo que respecta a no la persecución, a no el seguimiento de la moto, porque, ¿qué es lo que tememos? Es que se caiga, se lastime o tenga consecuencias graves y después los culpables somos nosotros. O sea, primero tenés que la moto no acata la orden de detención para evitar, obviamente, ya sabe que se la van a sacar porque no tienen nada, entonces, y están esperando irse y que los móviles o los vehículos de tránsito de Montero salgan atrás a correrlo y que después les pase algo y la culpa la tenemos nosotros. Para la sociedad la culpa la tenemos nosotros, porque ya ha pasado, además hay denuncias de este tipo de procederes. Está bien, entonces van a decir, bueno, uno está ocupando el lugar, estás trabajando para eso, estás para eso, ¿cuál es la solución? La solución es la misma que seguimos viniendo hasta ahora, duplicamos la cantidad de inspectores, vamos a duplicar los operativos en la vía pública para descomprimir la situación. Ahora, si están esperando que nosotros seamos los causales de los accidentes graves de un joven o del que sea, porque dispara o porque huye, porque esto es para decir que es culpa nuestra, no lo vamos a hacer porque yo no puedo poner en riesgo ni la libertad personal de un inspector ni la libertad laboral de que se puede quedar sin trabajo. Pero hay un problema social que hay que abordarlo y hay que tratarlo, que es de no acatar las normas, de no cumplirlas, e insisto, no hay una concientización del juzgado de faltas, por ejemplo, retiene los vehículos. Si son menores, los obliga a que tengan una charla, los obliga a que vengan a la reunión que hace tránsito antes de darle carnet cuando son por primera vez. Y bueno, es como que vos te encontrás que pareciera que no es suficiente todas estas cosas porque siguen ocurriendo, siguen ocurriendo. Y nosotros todos los fines de semana estábamos reteniendo motos. Tuvimos una alcoholemia positiva a las 11 y 20 de la mañana. Una persona alcoolizada en contramano por la profesor Monte, ¿me entendés? 11 y 20 de la mañana. A ver, ¿me entendés? No le encontrás a veces la razón a las cosas. Pero tampoco van a decir que no estamos trabajando, que a lo mejor no alcance y que no sea suficiente, sí. Pero tampoco van a decir que no estamos en la calle, de que no estamos reteniendo, de que... No, estar estamos, estar estamos. Pero bueno, a veces pasan este tipo de cosas. ¿El problema cuál es? ¿La falta de casco, la minoría de edad? Y ante la minoría de edad, ¿cómo actúa la justicia? Mirá, ante la minoría de edad, la responsabilidad es exclusivamente de los padres. A ver, si un menor está conduciendo la moto y yo se la retengo, perfecto, ¿quién se presenta en el juzgado? El padre, que se va a presentar el menor, si el menor no tiene carne de conducir, no tiene nada, la cédula de identificación del vehículo no está a nombre de él, no puede reclamar nada. Viene el padre, ahí viene, perfecto. Bueno, insisto, insisto, yo sé, porque yo los veo, y vos lo podés apreciar, si querés, que en los horarios específicos de la salida de la fábrica, de los establecimientos fabriles que tenemos, y todo el mundo anda en moto, la mayoría anda en moto. Nosotros no queremos sacarle la moto al que va a trabajar. Es más, no es la idea. Ahora, si el que va a trabajar le está dando la moto a su hijo, sabiendo que es menor, que no tiene carné, que no tiene, y es muy posible que en algún momento se la saquen en un operativo, entonces, digo, vienen, hay juzgado, o van a la municipalidad a reclamar, o a hablar con el intendente, o con el secretario general, o con el secretario de gobierno, no, porque a mi hijo le sacaron la moto, que vengo que la piden, la devuelvan, y hacen toda la gestión, antes, ¿qué hiciste? Para que eso no suceda. Nada, bueno, tenemos que, tenemos que decir las cosas como son, porque la hipocresía, la verdad, no nos conduce a ningún lado. Cada uno nos hacemos responsables. Yo, como secretario de seguridad, recojo el guante, ¿no? Pero a mi las cosas cuando pasan no me las cuentan, yo estoy en las cosas cuando pasan. No me rasgo la vestidura, pero yo estoy en el lugar, estoy en los eventos del Tobin, estoy en los desfiles, estoy en la fiesta de Navidad, la fiesta de Año Nuevo, estoy en el momento, y si pasa algo, yo quiero verlo, y quiero enterarme en el momento, ¿qué pasa? Este problema que tenemos, yo estaba en el momento, ¿no? Entonces, no es culpa nuestra. Nosotros no provocamos este tipo de cosas. No sé si es una cuestión natural, si es una cuestión social, o qué, pero nosotros no somos los culpables de que esto suceda. Pero sí, tenés un problema, tenés un joven que está ocupando una cama en el hospital, ¿no? Que está luchando por su salud, no es problema del lugar, es primero la salud, ¿no? Está luchando por su salud, listo. Y después lo que genera, ¿no es cierto? Una cama en el hospital, o una intervención quirúrgica, o todo lo que sea, le está sacando un lugar a otro, que a lo mejor tiene una, otra emergencia, donde vos tenés que paliar las necesidades. Yo no soy la persona indicada para evaluar si el hospital trabaja bien o trabaja mal, porque no me corresponde ni lo voy a decir. Pero, tenemos un problema, o sea, yo digo lo que origina todo esto, el tiempo que se pierde, y el gasto que se ocasiona. Pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo, tenemos un problema, no sé si es un problema, pero tenemos una aglomeración de gente en el bañario, tuvimos 3.000 ocupantes el día de ayer, eso inevitablemente genera que tenga que estar la policía, que está, que tenga que estar de GAD, que está, que tiene que estar tránsito, que está, estamos hablando de 3.000 personas, 3.000 personas con la división del río, para un lado y para el otro, para el otro lado las parrillas, los quinchos, para este lado el estacionamiento de las motos, el puesto sanitario, estas cosas hay que preverlas, yo las prevengo, las prevengo armando el servicio con la cantidad de policías que tengo, con la cantidad de inspectores municipales que tengo, con la patrucción urbana de monitoreo, pero bueno, lo vuelvo a decir por enésima vez, nosotros necesitamos, perdón, que la gente nos ayude, la gente nos ayude, no se puede ocurrir los accidentes que ocurren, la continuidad que tienen y nos hagan responsables nosotros, entonces, si uno, si vos salís a la calle, ¿me entendés? porque inclusive es una prueba testigo, si vos salís a la calle a hacerle notas a la gente, la gente quiere que el tránsito y que la policía los pare, los agarre, los persiga, que los, es sanguinaria, perdoname la expresión, es sanguinaria en ese sentido, está bien, y ¿quién se va a ser responsable del proceder? No, si vos lo querés hacer, hacerlo, serás responsable de lo que haces, lo que nosotros tenemos que hacer inevitablemente es buscar las alternativas, entonces, bueno, perfecto, esto ya no sirve más, ¿no? Esto ya caducó, no fue suficiente, o sea, tuvo efectos en su primer momento, ahora ya no lo tiene más, bueno, buscamos la alternativa, ya las planteamos, vamos a ver los resultados, estamos esperanzados de que tenga efecto. ¿Se sienten un poco atados justamente por esto, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando usted mismo dice, bueno, recibimos insultos, a veces hasta empujones, bueno, se van, en las motos disparan, ¿cómo se sienten con esa situación? Porque digo, también tienen que soportar y aguantar este tipo de situaciones que se generan en un momento así. Sí, mirá, lo que vos tenés que tener en cuenta precisamente del tema que vos tocas, son dos cosas, una que a nosotros desde el municipio al menos, y desde el juzgado de faltas, en ningún momento nos han llamado para decir esto no lo hagan, lo otro no lo hagan, bueno, han delegado en mí la responsabilidad de que lo hagan y de la forma que lo tienen que hacer. Y después los insultos y las agresiones están a la hora del día, es más, los padres vienen, o sea, los hijos obviamente en el momento que lo para la policía o lo para la inspectora de tránsito o la patrición de monetería llaman a los padres, ¿no? Del mismo lugar y aparece el padre y tenés un 30% de padres que le dicen está bien, le agradezco que me han abierto los ojos y han procedido porque yo ahora tomo conciencia del riesgo que está corriendo mi hijo, mi hija y después tienen un 70% que te dice de todo, que no sirven para nada, que están de gusto, que te pagan el sueldo porque que han ido de moneda corriente, pero obviamente se ha hecho como una costumbre, ¿no? Y... ¿Y ante eso cómo reaccionan? Bueno, ante eso es tratar de paliar la situación, de calmar los ánimos, el sábado en pleno corte de cosas apareció una moto que aparentemente estaba alcoholizado, casi se traga una valla, justo estaba un inspector ahí y bueno, lo pararon, le empezaron a pedir la documentación, se puso agresivo, insultivo y siempre pasa lo mismo, están los videos, están las cámaras que graban y hasta que terminó viniendo el GAD lo redujo y se lo llevó a la comisaría y después no sé en qué habrá terminado esa cuestión, pero... debería ser siempre así, perdoname, ¿no? Pero es decir, si vos tuviste el atrevimiento de gozo a tenerte las consecuencias, pero bueno, es como que estamos viviendo en un momento de vulnerabilidad donde cualquier insulta, cualquiera te prepotea, cualquier... y bueno, no le estamos dando la importancia, vos fijate, por ejemplo, lo del Tobin, estaba el GAD, estaba lo del operativo Sol, estaba la policía comunal, estaba monitoreo, estaba la dirección de tránsito, bueno, estaba yo, y así todos se pelean igual, así todo uno con un caballo que se le dijo, y si no sé a dónde vamos a llegar, hasta dónde vamos a permitir, porque nosotros tratamos de evitarlo, pero, parece que socialmente, o la sociedad está viviendo un momento malo, complicado, no sé si será económico, si será, cuál es el motivo, pero, es una continua provocación, y prueba a ver si hago esto mal, tratando de ver qué va a pasar, lo que debería pasar, es lo que vos sabés que va a pasar, ¿entendés? o sea, debería ser así, pero bueno, lo vuelvo a repetir, y lo vuelvo a reiterar, nosotros, estamos en la senda de mejorar, de componer, de que vos puedas salir a pasear con tu familia, y no tener que andar soportando ciertas situaciones, de que vos puedas sentarte en alguna de las confiterías del centro, donde sea, y descansar, pero, a veces no ocurre. Por último, bueno, le agradezco muchísimo sus palabras, y bueno, obviamente, se seguirán preparando, me imagino, y bueno, ¿tomarán alguna otra medida, luego de lo que fue este fin de semana, o van a continuar, digo, con las medidas que ya se han tomado? No, vamos a tomar otro tipo de procederes. Este es un momento donde nosotros también somos seres humanos como cualquiera, y tenemos familia también, y ocasiona desgaste a cierto este tipo de cosas. Pero bueno, estamos ocupando un lugar al cual hemos sido asignados, y tenemos que asumir la responsabilidad, esa es la verdad. Pero el verano, a partir del 15 de diciembre, ¿no?, al menos hasta que termine febrero, los primeros días de marzo, tiene estas cosas, como en su momento pueden ser, o fueron las fiestas clandestinas, ¿no?, donde, bueno, y eso te origina que lo tenés que seguir, tenés que sacar fotos, tenés que esto, tenés que el otro, tenés que acudir a uno, tenés que acudir al otro, tenés que... Bueno, nunca lo dejamos de hacer, nos hemos hecho cargo de los eventos importantes, los resultados ustedes lo saben, ¿no?, a comparación de otros lugares, de otras ciudades, vamos a seguir ofreciendo herramientas a los que tienen la responsabilidad, que son los que andan en la calle, alternativas para tratar, no digo para que cese o para cortarlo, para tratar de disminuir los accidentes y todo lo demás, pero nosotros vemos, nosotros vemos, un 70% o te diría un poquito más de los accidentes son vehículos conducidos por menores de edad, sin licencia habilitante, sin casco que es para seguridad personal, si vos no tomás conciencia que lo primero que se te golpea es la cabeza y si vos no tomás conciencia que te tenés que cuidar, también a veces nosotros no podemos hacer mucho, pero hay mucha gente, muchos menores de edad, de chicos, menores de edad, conduciendo, sin habilitación, sin nada, y yo la verdad es que estimo que acá la familia cumple un rol importante, que yo puedo hacer campaña de consentización, puedo dar charlas, todos los días, pero no soy responsable de esto, nosotros no somos responsables de ciertos procederes, de ciertas conductas, por nada, buen día.